La democracia La democracia Donde participa el pueblo Con su punto de vista Deposita su voto en unas elecciones Y el mejor Que será el que tenga la mejor propuesta Para los habitantes Será el que manda Que ilusión, pana y perdida Es el mundo de los autócratas Y aquí estamos viviendo Algunas autocracias Peligrosísimas Para la supervivencia de la humanidad Ya vivimos el nazismo El fascismo, el comunismo Ya lo vivimos Nos costó la segunda guerra mundial 50 millones de muertos Parecería, hubiera parecido Que la noche quedaba atrás Y que ese era el final de las autocracias Hitler, Mussolini Stalin No se volverían a reproducir Pues volvieron Pues volvieron Y en cuáles cantidades Y con cuáles peligros Los autócratas Los autócratas Los que no consideran Otra voz que la de su capricho Otra ilusión Que la de su concupiscencia de poder Mandar por mandar Y de paso enriquecerse Porque no hay autocracia Que no sea al mismo tiempo Por luta como la historia Lo demuestra Las autocracias Queridos amigos Hoy tenemos un gran autócrata Que es Vladimir Putin Que tiene a la humanidad Al borde de una guerra mundial Y es capaz de desatarla Será la última Hablan de la tercera guerra mundial No La última guerra mundial Porque la humanidad Desaparece en medio De una conflagración nuclear No cabe duda Y estamos en las manos De un autócrata De un déspota De alguien que quiere Imponer su voluntad Por encima de toda consideración Y hacer lo que le da la gana A estas alturas Un año después De iniciada la guerra de Ucrania La invasión a Ucrania Uno se pregunta ¿Para qué quería Vladimir Putin Invadir a Ucrania? Ahora está diciendo Que fue Ucrania La que lo desafió Que Ucrania tuvo la culpa Una contra evidencia Porque a la luz del mundo Putin invadió a Ucrania Porque le dio la gana Porque quería Aumentar el poderío de Rusia Porque quería dominar Mandar Ser más fuerte En su autocracia Y eso fue lo que hizo Y una invasión Mal planeada Que le ha costado Mucho Desde luego La guerra en Ucrania Ha tenido un costo gigantesco Para Ucrania Un costo muy grande Para la humanidad entera Y un costo inmenso Para Rusia El nivel de vida De su gente Se ha disminuido Millares de rusos Han salido Despavoridos Y están buscando asilo En cualquier lugar De la tierra Donde no haya Un déspota Que manda El poder De los déspotas En América Latina Se ha implantado El despotismo Aquí en Colombia Estamos viviendo El despotismo De otro loco Del señor Gustavo Petro Con sus sueños De poder Como los de Claudia López Que quiere por ejemplo Destruir la carrera séptima De Bogotá Porque sí Porque le da la gana Y le da la gana A la autócrata Al déspota Al que tiene en sus manos La totalidad Del poder Y entonces Es El despotismo De los Castro En Cuba Es el despotismo De Chávez Y Maduro En Venezuela Es el despotismo De Nicaragua Es el despotismo En Colombia Es el despotismo Señores Estamos viviendo Una triste época Que creíamos Superada Creíamos que Para siempre Después de la segunda Guerra mundial Estábamos asistiendo Al ocaso De los despotas Al fin De las tiranías Sueño Mano Perdido Nunca El mundo Ha estado Tan cercano De los sistemas Autocráticos Viviéndolos Tan de cerca Padeciéndolos Y sufriendo Los peligros Inmensos De lo que representa Un déspota Que siempre Se siente iluminado Siempre cree Que tiene la razón Y que la razón Se impone Con la fuerza Tiene fuerza suficiente Para imponerlo Ahí está La razón Y la razón Es lo que le conviene A la gente A toda la gente Le convienen Los autócratas Y los déspotas Es lo que ellos creen En sus sueños Alucinantes De poder Señores Ha terminado La gran época En que creíamos Con algunos ilusos Que viviríamos En un mundo De democracia De derechos De justicia De libertad De paz Estamos viviendo Otra vez La vida De los déspotas Aquí Y allá Y acuyá En todas partes Y para no ir Y para no ir Muy lejos La humanidad Está A dos pasos De desaparecer Porque un loco Un déspota O un tirano Con suficiente poder Puede Apretar el botón Y desencadenar Una guerra nuclear Y acabar Con la humanidad Entera El ocaso De los déspotas No llegó Lo que llegó Fue el ocaso De la razón El ocaso Del derecho El fin De la justicia Como valor Supremo Del derecho Que le vamos A hacer Es El capricho De los déspotas El que manda Y si no Para verlo De cerca Miren a Colombia Lo que pasa Con el país Lo que pasa Con la ciudad De Bogotá Con la ciudad De Cali Es señores El mundo De los déspotas De los tiranos De las voluntades Unipersonales Que con poder suficiente Se imponen Sobre todos Y se imponen Sobre la razón El derecho La justicia Su valor principal Que le vamos A hacer Pero a eso Estamos asistiendo Al mundo De nuevo De los déspotas Se cumple El primer aniversario De la guerra En Ucrania Este horror Que desató Vladimir Putin Quien tiene Bomba atómica Y la despliega Y es capaz De tirarla Vladimir Putin Nada le queda Lejos A ese sujeto China No se atreve A apoyar Militarmente A Rusia Los Estados Unidos Le advirtieron Que la sancionaría Y la sanciona Comercialmente China Es un inmenso Productor De bienes Que se consumen En los Estados Unidos Y en Europa China No está En plan De hacerle una guerra A Occidente No tiene sentido Y mucho le costaría ¿Qué va a pasar entonces? China se ofrece Para definir Los principios Sobre los cuales Se podría dar Por terminada La guerra A Ucrania Cuando está Terminando El primer año De vigencia De semejante Atrocidad La tormenta Invernal En los Estados Unidos Miles de vuelos Cancelados Cortes de energía Las redes De conducción Eléctrica Tiradas en el piso Unas escenas Realmente Tantescas Lobos Marinos Con gripa Aviar Ojo La gripa Aviar Está Extendida Por Latinoamérica Está en Argentina Ecuador México Los Estados Unidos Y Canadá También Qué peligro Que llegue La gripa Aviar A Colombia Lo que pasaría En este país Con gripa Aviar Ucrania Pone ojos En Latinoamérica Le interesa La conexión Con Latinoamérica Ucrania El país Mártir Pero que ha Demostrado Una capacidad Infinita Para resistir Los empates De La muy orgullosa Armada Rusa Detenido O quieren Detener En California No han detenido Todavía Que sepamos Al expresidente Alejandro Toledo Para extraditarlo Al Perú Biden Sanciona Al cartel De Sinaloa El presidente De los Estados Unidos Y a Petro No lo sanciona Por ser el padre De todos los carteles Por negarse A fumigar A erradicar La coca Por pedirle Formalmente A las Naciones Unidas Que permita O que declare Permisible La siembra De la coca Y por supuesto El uso De la cocaína Aquí en Colombia Ya tenemos Una representante A la Cámara Que está defendiendo La marihuana Porque ella la consume Que ejemplo Para la juventud Que maravilla Que tengamos En el Parlamento Alguien que dice Consumir Todos los días Esa porquería La marihuana El cartel De Sinaloa En la mira Del presidente Biden En Orange Florida Hubo un nuevo tiroteo Con tres muertos El presidente De México Ambro Andrés Manuel López Obrador Y García Luna El grande asesor En materia De lucha Contra el narcotráfico De Felipe Calderón El expresidente Calderón Quien acaba De ser Condenado Por cinco Delitos La cantidad De pena Y la calidad De la pena Será determinada Por el juez En los próximos Ambro Le dice a Calderón ¿Y usted qué sabía De ello? Calderón Contesta Pero no contesta No sabía nada Era Como decía aquí El presidente Samper A sus espaldas El terremoto En Turquía Y Siria Deja ya 50.000 Muertos ¡Qué horror! Cae el precio De las acciones De Walmart La grande Compañía De ventas Altetal En los Estados Unidos Djokovic Igual al récord De Steffi Graf De semanas En el primer lugar Del escalafón Mundial Del tenis Y apareció Una misteriosa Bola gigante En playa de Japón Todavía no se sabe Bien De qué se trata Música Música CC por Antarctica Films Argentina